Me hicieron el favor de invitarlos y pues que nadie se confunda, es uno de los aliados de Morena y de la Cuarta Transformación, tanto ahorita por ejemplo en el Estado de México están compitiendo juntos Morena, el Partido del Trabajo y el Verde. Entonces pues agradecí la invitación, Javier Herrera es un buen amigo, el Secretario de Organización Nacional, él me insistió mucho y pues con mucho gusto los acompañamos.